¡Ese fuerte aplauso, mi gente, desde el ADE! También, mi gente, desde esta duración ¡Fuegan ustedes! ¡Eri! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 y un saludo especialmente para toda la gente latina que se encuentra aquí esta noche así que espero que les guste esta noche así que gocen mucho ¿qué quieren? ¿bachata o marengue? bachata, bachata ¿no es la vieja? vieja esta canción es vieja pero hecha en bachata por el majinbe, antón y santo ¿ok? ¿no es la vieja? un sentimiento ¡heavy! Cuando creas que yo estoy ausente Y me sientas en un beso que estoy Yo te pido que te vayas bien Donde no hayas miedo, recuerdos de amor Yo te pido que te vayas bien Donde no hayas miedo, recuerdos de amor Aunque siga tanto tiempo tuyo Aunque siga siendo tu tiempo Y esa vida es otro tiempo amarte Sabrón de mirarte, como lo sé tú Y esa vida es otro tiempo amarte Sabrón de mirarte, como lo sé tú Yo te pido que te vayas bien Y mi cantor te llenarás Y si vuelves hacia mí los ojos Te diré de enojo Gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mí los ojos Te diré de enojo Gracias por tu adiós No me encanta esta baila Y si Si No te empiezas a olvidar mi nombre Y suspires por el dios yo te pido que te vayas viejo, que no vayas viejo, recuerdo mi amor he sido tanto tiempo tuya, aunque sigas que tanto te gusta si esta vida está sufriendo amarte, sabré olvidarte como lo haces yo si esta vida está sufriendo amarte, sabré olvidarte como lo haces yo yo te juro que le voy a chorrar, y mi amor te llamará y si vuelves hacia mi los ojos, te diré de tu ojos gracias por tu amor y si vuelves hacia mi los ojos, te diré de tu ojos gracias por tu amor 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 bruto para estar con nosotros esta noche muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros sigan disfrutando gracias por tu amor 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 mi padre será tu suegra, ya te lo ha dejado, vas a conseguir un niño, igual iré tu a mí. Mi madre será tu suegra, ya te lo ha dejado, vas a conseguir un niño, igual iré tu a mí. Mi madre será tu suegra, ya te lo ha dejado, la casa no se ilumina, la casa no se ilumina, igual iré tu a mí. Mi madre será tu suegra, igual iré tu a mí. El amor que te quiere expresar, no le fraude a tu corazón, que en ti te quiere dejar. No recita que ya terminó, la semilla de un largo placer, que se escribe que ya no soy tu, y que tú eres mi ausencia. No recita que ya no soy tu, y que tú eres mi ausencia. No recita que ya no soy tu, y que tú eres mi ausencia. No recita que ya no soy tu, y que tú eres mi ausencia. No va a pasar en tu corazón, que ya no soy tu, y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, sí, solamente no quiero un tema Tenemos que aprovechar el momento Vamos a cantar la canción ¡No es mi amor! ¡Sí, no es mi amor! ¡La gente de restauración! ¡Ah, bueno, ahora en casa de la cocarina! La gente de restauración ¡Ahí, concho! Díselo tú, díselo tú La gente de restauración La gente de restauración ¡Feloro, así, y se siente cómo es! Gente buena, la verdad que sí ¡Eso! Esta canción de la canción nueva mía Se llama Eres Linda No tenemos tiempo, pero vamos al hotel. Mi amor no está, mi vida está perdida, en esa soledad. Dime que eres tú, que me tienes en cuenta, que siempre sale en ti, de noche que ni duermo. Me faltas tú, mi vida sin ti no está, creo que voy a morir, me duele la cama. Creo que voy a morir, si no tengo tu cariño, mi vida está perdida, si tú no estás conmigo. Eres linda, eres estrella, eres pura, nueva tierra. Te compas con la luna, pero como tú, mi cuna. ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, sé, qué bien! 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 Eres linda, eres linda, eres linda, eres pura, nueva tierra. Te compas con la luna, pero como tú, mi cuna. ¡Oh, sé, qué bien! 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 ¡Oh, sé! a todos ok fuerte 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 el aplauso yo quiero ese aplauso que se sienta para el DJ primera presentación la buena patadita de la suerte aquí lo hacemos